Está en medio de su cena, de la cena de Carlos Cuesta, que está celebrando el distrito, está ahora mismo en medio de la cena y nos va a atender en unos instantes para hablar de este tema. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cena? Bien, bien, bien. Con hambre no salimos. Bien, bien. Carlos, esta noticia que has publicado, pues deja las claras de que el gobierno de Pedro Sánchez no quiere cumplir la ley respecto a lo que toca con el anterior jefe del Estado español. Bueno, yo creo que hace ya mucho tiempo que se vio que toda la planificación de la exhumación es una planificación mediática, es una planificación electoralista y política. No tiene nada que ver ni con lo que dice la propia ley de memoria histórica, ley que a mí me parece una locura y un desatino únicamente pensado para abrir medidas e ir en contra de la transición. No, pero es que ni siquiera respeta la propia normativa que ellos mismos han expuesto y han aprobado. Estabais mencionando esa normativa que salió y que fue aprobada en época de Zapatero y que exige una serie de rango, una serie de protocolos para determinadas exhumaciones, inhumaciones, enterramientos, etc. Incluye, por supuesto, a los jefes de Estado, a los presidentes de gobierno, incluye a los vicepresidentes, incluye a generales, incluye… Es decir, lo cojas por donde lo cojas. La exhumación de Franco toca cuando menos tres palos. El de ex jefe de Estado toca el de general y toca el de jefe del Estado mayor, que todos ellos, los tres cargos, aparecen recogidos en esa normativa. Entonces, es una cosa ya ridícula porque dice, no lo reconozco como jefe de Estado. Bueno, es que lo que tú reconozcas o no reconozcas, a efectos del Estado de Derecho, me importa un soberano comino. Es decir, la gente o ha sido jefe de Estado o no lo ha sido. Diga lo que diga el socialista de turno. Pero es que, además, en este caso ya llegamos a una cosa que es de pura parodia porque dices, vale, tú dices que no lo reconoces como jefe de Estado. No debería dar lo mismo, pero ¿tampoco lo reconoces como general? El general más joven de toda aquella época. ¿Tampoco lo reconoces como general? ¿Tampoco lo reconoces como jefe del Estado mayor? ¿Y qué lo reconoces? Es decir, llegamos a la locura típica del socialismo de intentar reescribir la historia, pero hasta sus últimas consecuencias. O sea, dentro de poco nos dirán que Francisco Franco… Bueno, no dirán que no existió porque les interesa por fines electorales. Pero el día que deje de interesarles dirán, ¿Franco, Franco? ¿Quién era Franco? No existió, no existió. O sea, estamos ya en una auténtica locura. Ahora, si fuese solamente esta norma a la que se están saltando, por lo que no han conseguido cumplir los famosos plazos que iba anunciando Zapatero, es porque todas las decisiones que iba anunciando, aquella famosa ley de periodistas, no sé si eran ustedes de veraneo sin haber visto cómo hemos exhumado a Franco, no se han podido realizar porque todos los requisitos y pasos que se iban regulando, vamos a decirlo por su nombre, estaban regulados de una forma que violaba la ley, es decir, eran ilegales. Es decir, tú no puedes hacerlo sin permiso de la familia, intentar hacerlo sin permiso de la familia es ilegal. Tú no puedes hacerlo sin pasar, o mejor dicho, pasando, pisoteando el tratado internacional que tenemos con el Vaticano, que es al que se acogen y que es el que regula de verdad los enterramientos en los cementerios privados religiosos. No puedes hacerlo y planteaban hacerlo. Al final, todos se lo han ido parando los propios servicios jurídicos porque le han dicho a dónde va usted, señor Sánchez, deje de hacer ya fuegos de artificio porque son fuegos de artificio ilegales. Usted no puede hacer lo que quiera porque hay un Estado de derecho. Carlos, si el Gobierno actual actuara de la forma que tiene previsto, como tú muy bien has explicado, ¿en qué delito estaría entrando? Bueno, para empezar en el de prevaricación, ¿no? Y luego los equipos jurídicos que están defendiendo a la familia Franco están defendiendo una cosa que yo creo que, en base pura y duramente al Código Penal, tienen razón. Es decir, cuando tú, no solamente preváricas, sino que además lo haces, en este caso, directamente con una exhumación, si tú sabes que esa exhumación no está siendo legal y no cumple los requisitos, esa exhumación, cuidado, porque salta al tipo de profanación. Es decir, sacar los restos mortales sin cumplir con la ley te salta directamente a un tipo que es el de profanación. Entonces, cualquiera de los comportamientos que está teniendo sería querellable y, de hecho, la Fundación Francisco Franco le ha amenazado con ello. Y le ha dicho, si usted continúa, si hace todas estas cosas que está usted anunciando y lo hace sin cumplir los requisitos legales, que sepa que se va a encontrar con una querella. Vamos a ver, al final aquí llegamos a la locura de que, y yo estoy convencido, si él hubiese querido hacer una exhumación de verdad por lo que está diciendo, lo primero que habría hecho es haber hablado con la Iglesia con discreción, haber hablado con la familia con discreción, haber buscado una solución con discreción y, sobre todo, haber buscado una solución de buena fe. Porque seas hijo de un dictador, seas hijo de largo caballero, seas hijo de quien seas, tú como hijo, evidentemente, tienes tus derechos. Y en España y en la Convención Europea de Derechos Humanos se recogen como hereditarios los derechos de féretro, los derechos de tumba. Y tienes derecho a ese descanso, es decir, tienes derecho al enterramiento ya que no se ha profanado. Si tú respetas esos derechos, lo que tendrías que haber hecho era haber buscado una solución, que yo estoy convencido de que la familia no se habría puesto a la contra, como se ha puesto ahora con toda la lógica, sino que se hubiese buscado una solución de decir, oye, vamos a garantizar un enterramiento discreto, vamos a garantizar una zona de inhumación protegida para que no haya actos de vandalismo ni de profanación, y, oye, independientemente del pensamiento que tú tengas y del que tenga yo, vosotros tenéis este derecho a un descanso tranquilo, al derecho de féretro, al derecho de tumba, y yo os lo voy a garantizar porque esto es un Estado de derecho. Y yo estoy convencido de que si hubiesen comenzado así las conversaciones, estaríamos en estos momentos en otro punto. Pero claro, aquí había una pequeña cuestión, y es que Pedro Sánchez nunca ha querido hacer un acto para todas esas cosas que él decía, de acabar con un acto de apología, con un mausoleo. No es verdad, no es verdad porque, de hecho, el número de personas que visitaban el Valle de los Caídos era reducidísimo y en estos momentos se ha disparado. Él lo que está haciendo es abrir heridas, él lo que está haciendo es cargarse los principios de la transición, él es una persona totalmente relativista y totalmente amoral, y es una persona que lo único que defiende es utilizar todo lo que sea y pisotear todo lo que sea, con tal de conseguir votos. Y es lo que está haciendo, aunque con eso esté destrozando los principios y el consenso de la transición en España. Pero este señor es así, entonces él no ha buscado nunca una solución real para la exhumación de Franco. Oye, yo puedo entender a unos, a otros, yo, mi propia familia. Yo tenía una rama de mi familia por parte materna, era un militar que estaba en el bando franquista y combatió en la guerra civil. Por el otro lado, por parte de mi padre, era un ferroviario y no era precisamente franquista. De hecho, tuvo hasta una denuncia en la cual se le acusó de estar relacionado con movimientos republicanos, etcétera, etcétera. Oye, teníamos una persona en cada lado. A ver, yo entiendo perfectamente lo que quieren los de un lado y los que quieren los del otro. Básicamente porque estoy, con mi trayectoria familiar, comprendo los dos porque tengo de los dos. Pero es que no ha buscado una solución para los dos. La búsqueda de esa solución para los dos se llamaba transición. Se llamaba, por decir, se llamaba ley de amnistía, se llamaba convivencia, se llamaba constitución española. Y este señor se carga todo eso y lo utiliza todo electoralistamente. Este señor es una desgracia para España. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Los Intocables. Te vemos el domingo a las 22 horas en tu programa Con España Cuesta. Y te dejamos con la cena, que continúes cenándote tranquilamente. Fenómeno, un abrazo. Un abrazo. Para un abrazo. Kita akkor tú. Vamos a ver.